El que pensó en él, el profumo doce de la tele sur y una voz dentro que me está portando a donde nacen los sueños Los solos son los balones, pero si están inscritos todo puede cambiar sin saber que yo te muero y te lo voy a llenar cuestion de amores, amores, solo amores y cuento y siento Dime por qué cuando pienso, pienso solo a ti Dime por qué cuando pienso, pienso solo a ti Dime por qué cuando pienso, pienso solo en ti ¡Grande amare! ¡Grande amare! ¡Grande amare! ¡Que no me pasen a la vida! ¡Que no me quise! ¡Que no me quise! ¡Es mi un beso de un bien! ¡Grande amare! ¡Ven y estar! ¡Du infuique! ¡Que sólo me seré! ¡No me quise! ¡ciplinary, vamos, vais! ¡Soy mi único grande amare! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!